hola amigos como están bienvenidos a de todos juegos yo soy cronox y estamos aquí jugando overlook bay acá tengo a mi unicornio le he puesto de nombre artax no sé si alguno de ustedes reconoce ese nombre a ver quién reconoce ese nombre de artax en los comentarios a ver coméntame hoy les quiero enseñar un truco súper chévere para ir al otro lado al otro mundo al mundo del revés en overlook bay así mismo stranger things hay un truco para entrar al mundo del revés en este juego es súper súper genial les voy a mostrar cómo se hace necesitas en primer lugar una una ducha completa en la ducha la que sea y vamos a ir al modo de construir o edición vamos a mover la ducha mira la ducha la podemos poner inclusive en la pared mira que genial la podemos poner así en la pared y gírala con la parte de metal hacia arriba la pones ahí pegadita pegadita el techo así hasta que esté pegadita el techo más más claro ahí bien pegado el techo ahí nomás hay suficiente creo ahí ya cerramos esto y este es un portal es una cosa bien loca es un es un portal al mundo del revés mismo stranger things miren lo que tienes que hacer nada más es entra a la ducha y da un salto y apareces acá en el mundo del revés y estoy de cabeza pero no te preocupes que después aparece parado mi personaje es una locura y estoy en el mundo del revés este es mi casa esta es mi casa y estoy en el mundo del revés mira en papel tapiz está la puerta de mi casa pero es un mundo alucinante vamos a ver si puedo meter a cami mis mascotas y pueden escribir mi mascota también pueden arta que está acá ves arta que me acompaña vamos a jugar fech trae la pelotita artax mira ves tiro la pelota y la pelota ahí mira me la entregó el toque es instantáneo tiene la pelota y también y puede jugar conmigo acá en el mundo en el otro lado de stranger things aquí en el juego de bloque es un trucazo que el loco no pensé que se podía hacer eso me salió así de coin decide al azar estuve estuve probando donde colocar mi ducha y en una de esas llegué a encontrar este magnífico portal que me lleva al mundo del revés mismo extranjero sí sí podemos ver acá un mundo que está lleno de agua mira es como que estamos en otra dimensión de todo es agua y todo es el cielo y mi casa está flotando hoy se cayó y regresó felizmente no se murió y ya entonces entonces lo que podemos hacer es regresar acá no puedo interactuar con nada en realidad puede tratar con la única manera de regresar mira aparecí en mi cama todo fue un sueño no fue corte a hoy aparecí mi cama parece que es una especie de teletransportación que se puede aquí para allá pero bueno ya les mostré ese trucazo en el que pueden entrar a la dimensión al otro lado al otro mundo al mundo del revés de stranger things en overlook way lo cual es súper chévere ahora alguien igual tengo que tomar tengo que tomar la ducha igual tengo que usar esto así que tengo que esperar acá que mi avatar personaje quede limpiecito y vamos a ver si puedo igual teletransportarme a la cama como si fuera pues un sueño mira como pero puedo ver puedo ver puedo ver acá y salgo es un wow y comenzó a volar me caí viste hartas me sigue mirad hasta que desaparezco y vuelvo a aparecer pero bueno ya está ahora si tenemos que ir al parque vamos al parque con mi con mi mascotita artax vámonos y donde se fue mi mascota se fue cuando el parque está por aca si no me equivoco si overlook park por ahí hasta el overlook park y mi mascota porque no vienes ya acá está donde te habías se había quedado en la otra dimensión mi artax lo malo lo malo es que desaparecen desaparecen las las necesidades de las mascotas cuando las vuelves a hacer aparecer y acá tenemos varios arbolitos de frutas estos te dan frutas que puedes que después puedes vender oye mira que genial acá alguien ha estado haciendo un picnic y lo ha dejado todo todo tirado pero saben que vamos a hacer una cosa cada arbolito te da más o menos entre dos a tres frutas y las frutas las puedes vender y después conseguir gemas lo cual es súper genial porque con las gemas puedes comprar huevitos de mascotas y con eso hacer a por cierto hay una actualización que te permite combinar dos mascotas a mí al mismo estilo de adobe pero en este juego sólo necesitas dos mascotas del nivel máximo y una poción que creo que no es muy cara me parece pero lo que quiero hacer es comprar una un game pass de este juego para que los arbolitos me den más frutas para ver si es que realmente conviene o no conviene comprar ese game pass es el de más cuatro fruit trees o sea los arbolitos te dan más de más cuatro más cuatro nuevas más de frutas pero cuesta 600 robux es caro es como como de que te comprarás un grifo legendario en en adopme pero saben que vamos a probarlo para ver si realmente vale la pena comprar esto o no vamos a comprar este este game y lo compramos para que nos den más más frutas a ver si vale la pena listo ya está comprado y se supone que ahora me tienen que dar cuatro frutas más de las habituales y es una estafa me han dado dos pues no puede ser es que yo yo pruebo estas cosas para que ustedes sepan si vale la pena o no pero mírame me han estafado estos árboles solamente dan no me han dado las cuatro frutas más ves nada mira una fruta no más ves no se vale ves una más ahí está ves miren pues miren pues he pagado por he pagado casi 600 robux por por este por este game pass y los árboles no me dan más frutas o a menos que sea que la próxima vez que cargue el juego me van a dar más frutas cosa que bueno igual lo dudo un poco ves porque mira acá hay 2 y 3 frutas lo que podría hacer es de repente salgo del juego y vuelvo a entrar a ver si es que estos árboles que están acá por lo menos los que quedan me dan más frutas voy a salir y voy a entrar y vamos a ver si efectivamente no me han dado nada por ese game pass me han estafado y realmente no vale la pena así que voy a entrar y voy a salir pero también tengo que probar si es que en mi casa vamos a ver si es que en mi casa vamos a ver el tema de las frutas bueno acá no puedo no puedo recolectar nada porque ya lo recolecté así que luego lo vamos a ver un tema también que me encontré con un problema que tú puedes plantar árboles y pagar 99 robux para que crezcan inmediatamente yo reinicié el juego y el arbolito volvió a ser chiquitito así que ahí también me estafaron me estafaron con estos nobeles que desgracia la verdad así que no les recomiendo comprar esa mejora voy a salir voy a entrar y vamos a ver qué pasa muy bien ya hemos vuelto a entrar al juego y acá están mis dos arbolitos ahora si salen mira en cuánto tiempo se puede recolectar de nuevo en parece que cada 11 horas cada 12 horas o 11 horas y 11 horas y media de repente se refrescan los arbolitos y puedes volver a recolectarlos porque me toco acá puedo zamaquear al arbolito no pasa nada ves no puedo no poder interactuar con él pero podría sacar el árbol si quisiera y plantear otra cosa lo que quiero hacer es ver el arbolito que dejamos en la ciudad en el dónde está acá en el parque a ver si es que realmente él el game pass que te da supuestamente más frutas funciona o no funciona o sea funcionan con todos los árboles o no porque me diría ya salí del juego y he vuelto a entrar ya ahora me han dado dos nomás así que una de dos o no funciona con los árboles que están fuera de tu casa o sea esa mejora solamente funciona sólo con los arbolitos que te has plantado o no funciona en el absoluto ya eso voy a tener que corroborarlo la próxima vez que mis arbolitos de en sus frutos que son cada 12 horas probablemente sea así y esa mejora solamente afecta a tus propios árboles con lo cual sería en la base sería la verdad un poco triste la verdad porque pagar tanto por una mejora tan no sé no no es tan convincente o tan buena que podría no recomendarlo pero todo depende también de qué tipo de árbol siempre es en tu casa porque hay 11 horas hay arbolitos vamos a ver si por acá hay arbolitos como el de durazno que si te el durazno si paga bien si es una de las frutas que más pagan pero así nomás no encuentras ese tipo de árbol y encima que ese árbol cuesta las semillas cuestan caras voy a ir a comprar un árbol de durazno voy a sembrarlo para tener ahí y vamos a ver cuánto dinero podemos recaudar con esa cosecha por ahora lo que estoy tratando de hacer es recolectar los hijos que son las conchitas de mar y ahora me voy a ir a pescar porque hay misiones bueno hay tareas que tú las vas cumpliendo y vas recibiendo más gemas que es como la moneda en este juego voy a ir por acá por la playa acá hay bastantes gemas en esta zona que está justo frente a esa casa del pescador ves aquí bastantes gemitas de bastantes conchitas de mar con esto bueno tengo que recolectar 16 hijos y me dan 35 gemitas la verdad que en este juego si hay bastantes bastantes actividades que podemos realizar para ganar dinero cosa que en adobe no hay no hay esa gran variedad ni tampoco esa gran cantidad de tareas que podemos realizar para ganar dinero es muy limitado acá tú puedes si quieres te la pasas pescando todo el día todo el día y con eso pues ganas dinero acá tengo y encima también tenemos las tareas de la mamá mira ahí tenemos que ir al gimnasio y me dan 30 gemas eso está genial pero mientras voy a pescar acá pescamos listo me tocó un rare citrus fish ves y te puedes quedar acá pescando todo lo que quieras y una de las de las tareas es recolectar cinco peces me dan cinco y poco a poco va aumentando acá mira me falta una fruta más y me dan 35 gemas pero ahorita lo que quiero ir a hacer es a ir al gimnasio así que vamos a activar nuestro gps y el gimnasio debe estar por acá cerca nomás así que vamos a ir con mi carrito vamos a sacar el carro y nos vamos a dar la vuelta por acá listo vamos me parece que por defecto cuando entras al juego ya tienes un carro creo que te dan el carro azul yo no sé no me parecía eso o no lo sabía pero me compré el blanco sin saberlo así que bueno me parece por los puros mira acá hay gente vamos a sentarnos hola que tal buenas tardes jejeje están todos sentados casi van a hacer nada oye si hay gente jugando ah pensé que no había y acá hay gente jugando Overrook Bay en realidad siempre hay gente pero no hay no hay tanta tanta gente como obviamente en en Adobe que es gratis no porque acá pues el acceso es está 25 Robux no es mucho no es mucho pero es en algunos casos es prohibitivo para la mayoría de los chicos no que no tienen no tienen Robux yo les dije ah la vez pasada les di bueno en el primer video les di la opción de ganarse pases para este juego yo estoy grabándolo ese mismo día pero hasta ahora nadie los nadie los canjea no sé por qué parece que no quieren jugar este juego bueno no importa a ver tengo que ir a recolectar tengo que tomar algo agua lo que sea de mi backpack de mi mochila y con eso me van a dar vamos a tomar esta bebida y me van a dar mi tarea que son 20 20 gemitas en realidad pues te estás ganando 15 porque cada bebida te cuesta 5 por cada tarea ganarías 15 15 gemas y aquí tenemos que irnos a darle de comer a mi mascota me voy a la a la casa y me faltaría nada más ni nada menos que una frutita para poder comer o tomar no la vez porque si no no vas a poder entonces me faltaría una fruta y conseguir una fruta va a ser difícil pero voy a ir a la ciudad y vamos a buscar vamos a buscar hay perdón un chanchito otro chanchito perdón vamos a buscar otro carro vamos a pum pum carro pum carro ya listo ahora si tengo que buscar un arbolito aquel arbolito donde estaba escrito tu nombre en el mio no sé si has escuchado esa canción de taca 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 que encontré un árbol que se me quedé y escapar no puede ser este árbol listo venga por acá venga por acá arbolito me voy por acá y me llevo tus frutos recolecto las manzanas las manzanas las manzanitas rojas listo ya está ya recolecte mis frutas así que tengo para reclamar mis 35 gemitas super geniales a ver mira también me piden que compre 3 muebles y me dan 15 gemas no conviene voy a comprar un ticket de bronce y me dan 25 podría ser los seychelles si las conchitas de mar si tengo que recolectarlas ahora las recolecto no es mucho pero a ver vamonos para allá yo creo que sería ahí sería la cosa irse para el otro lado ok sería conveniente para allá para allá por otro lado me voy para allá y de una una vez por todas creo que voy vendiendo bueno también me puedo poner a a pescar creo aprovecho y me pongo a pescar la verdad que el juego se ve muy bonito muy muy bonito está estéticamente está muy bien hecho pero está plagado de bugs todavía obviamente no podemos pedir mucho porque el juego es está en fase de beta o sea todavía está sin terminar así que no es de esperarse pues que van a ver que hay acá dormir jugar quiere jugar a fetch vamos a jugar a fetch para que se levele está mi artox está en level 2 ahorita vamos a jugar a fetch aquí cerquita nomás para que no tenga que correr mucho y sea instantánea la tarea listo ves aquí tenemos que dormir dormir comer tengo que comer algo a ver vamos a comer una ensaladita como mi ensaladita me dan mis puntos veinte gemitas ves o sea en realidad te ganas como quince y de lo que trabajas que es este pescar los peces todo esto tengo para pescar mira he pescado todo esto no sé que más se podrá hacer con lo que pescas o con lo que recolectas pero por lo pronto sé que se pueden vender y he ganado 142 gemas haciendo eso veis ya tengo 2.105 gemas mira la más cara de la estrella de mar cuesta quince y este pez de acá cuesta quince ves o que te consigas 10 de cada uno tendría 150 gemas de cada uno y eso está súper genial tengo que ir a dormir 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 y bowl ya me voy a la casa y de ahí voy a bueno voy a dormir y quiero vender las frutas que he conseguido pero si ya he conseguido todas las frutas que necesitaba creo para completar la tarea los seashells me faltan cuatro y peces me faltan cuatro más y ordenar comida me darían quince ya así que más comida pido pido más comida y me he pedido que te dé de comer come tú y yo creo que ya llegas a level 3 ¿verdad? un poquito más y llegas a level 3 artox vamonos a la ciudad en la ciudad me falta que me falta ah ya voy para allá para conseguir los seashells las conchitas de mar de repente por allá por allá consigo mira ahora ese game pass que es para sprintar para correr está súper genial porque te da un montón de ventaja para movilizarte de aquí para allá sobre todo en áreas cercanas mira una estrella de mar eso está buenazo porque esa cuesta dieciséis creo que no quince o dieciséis ya entonces este de acá y vamos para el otro lado que tiene una conchita de mar me llevo mi conchita y ahora solo me faltaría uno o dos objetos más déjame revisar cuánto me faltan no acá acá dos seashells me faltan dos seashells mira ese señor wow acá hay una estrellita de mar hay bastantes estrellitas de mar consigo esta de acá y ya me van uy estoy al revés y me da mi premio no seashells ah es que estrella de mar no cuenta tiene que ser conchita esa cuenta esa cuenta voy a buscar otra que sí cuente esta es esta sí cuenta y con eso ya deberían de darme que todavía no quince ah ya falta uno falta uno de repente el que está por allá mira brillando esta sí debe ser y ya con esa completo mi pack no tampoco es no es esa a ver de repente por acá ¿viste? entonces ese será un seashell muy bien entonces reclamo mi premio me dieron 35 gemitas y ahora tengo que ir a comprarme un ticket de bronce ya un ticket de bronce allá donde están las mascotas les voy a enseñar nuevamente como es la tienda de mascotas que esta la verdad super bonita mira esa es la tienda de mascotas dos pets ahora tienen shiny pets mira mira la luna que bacán ves las shiny pets son esto de acá todavía no tengo ningún shiny pet porque tengo que levelear al máximo dos pets y pones acá dos pets y te compras esta poción y con eso se mezclan y sale un shiny pet no tengo ni idea como es vamos a ver cuánto cuesta la poción si cuánto cuesta esa poción 500 que 500 monedas bueno y eso ya después lo voy a ver sin monedas a veces no creo que sean robux ya sería muy basura si te cobraron cobraron robux por eso esta es mi colección de mascotas aquí falta que se actualice la cantidad ves mira ahorita hay 23 mascotas tengo una legendaria y hay dos cotlas ves mira no hay y hay acá algunas mascotas debería de salir acá la cantidad de mascotas que tiene eso le falta le falta que lo programen y hay en venta estas mascotas que es el mono el mono que es ultra raro y el kitty corn que es legendario kitty corn cuesta 600 robux a sumar y el monkey pet 349 robux aquí puedo darle vuelta a esto ¿cómo sale? mira mira ¿dónde sale? aquí sale la cantidad de pet mira 200 pero se borra ¿ves? eso lo extraño ¿cómo sabes cuántos puntos? mira acá 295 sale acá de huellitas y eso parece que sirve para darle vuelta a esto ¿ves? no sé cuánto cuesta cada girada de la ruleta pero me parece que te cobran las huellitas mira me ha tocado un wow una cosa de bronce y 195 me cuesta ahora voy a darle vuelta otra vez a ver qué me toca esta vez que me tocará mira acá hay para que te toque un oh 150 gemas y ahora wow 150 gemas me ha tocado y si quisiera darle me quedan 95 creo que no cada cada 100 pet paws ¿cómo gano pet paws? eso es lo que quiero saber ya mi tarea que consistía en comprar un ticket de bronce así que de bronce es esta de acá vamos a comprar un ticket de bronce aquí bueno he usado el ticket de bronce y me han dado un huevito nuevo vamos a ver qué nos toca si nos tocara repetido podríamos hacerlo ¿qué me tocó? ¿qué me tocó? ¿qué me tocó? no vi no vi no vi en serio no vi que me tocó vamos a ver me tocó un ratoncito ay qué bonito un ratoncito entonces la tarea ahora es con oh sí ya me dieron ya usar un ticket no comprarme ah perfecto no he tenido que gastar y me dieron 25 gemitas ahora tengo que usar una un ticket de plata ¿cuánto cuesta el ticket de plata? aquí el ticket de plata cuesta 550 gemas es carito mira y el de diamante cuesta 1200 ya vamos a comprar el ticket de plata lo compramos y vamos vamos a ver acá todas las maquinitas que están súper geniales mira ves esta está súper chévere la máquina de de diamante tiene 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 un icono tiene tía harta es una imagen tuya entonces metemos acá el ticket ya ves se metió el ticket y me dan mi pelotita a ver que nos toca pum a ver a ver a ver a ver a ver que sale que sale que sale algo bonito algo bonito algo bonito que es un castor un castor un castor un castor no que bonito a ver ya tenemos un oso tenemos dos osos dos osos no comunes y con esto ya podemos poder hacer un una mascota shiny una shiny mascota una mascota brillante ya usamos esto así y podemos usar un gol un golpet un ticket de oro para que nos den esa cantidad de plata yo creo que si me alcanza vamos a ver si compro un ticket de 800 wow con 200 más ya haría el diamond ticket ya perfecto vamos a hacer eso voy a comprar este ticket vamos a usarlo a ver que nos toca ya ah ahí está el huevito que nos tocará mi huevito vamos a abrirlo ábrete 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 que nos toca que nos toca que nos toca a ver a ver a ver a ver a ver oh elefantito ya voy a poder tener un elefantito brillante shiny elefantito ya tenemos estos dos que son ultra raros eso está genial los ultra raros y estos son no comunes ya y entonces a ver tenemos el gol ticket mira una vez usamos un ticket de diamante y nos dan 100 gemitas para comprar el ticket de diamante nos faltan 100 100 gemas más y vamos a poder activar este premio ya y listo vamos a seguir avanzando tenemos que irnos a la casa hasta para al parque al parque quiero al parque quiero al parque quiero al parque para que me den esas 30 gemas que con eso avanzamos y de repente nos faltaría poco para conseguir vamos a donde estaba el parque atrás atrás está el parque atrás del de la tienda de mascotas ahí nomás está el parque vamos a llegar rapidito nada más aquí ves ya estamos en el parque y aquí nos van a dar nuestro premio lo importante e interesante es tener en mente dónde están estos arbolitos que dan frutas porque esas frutas después las podemos vender voy a esperar a que pase el tiempo de esta misión de estar en el parque y de ahí me voy a ir allá a vender la fruta al mercado ¿ya? para ganar más gemitas que eso está súper genial vamos a estar acá y las la fruta la vendemos en el mercado que creo que el mercado está así por el otro lado no me acuerdo ahora vamos a ver el mapa el mapa que está por allá atrás me parece ya no 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 es acá debe estar por el otro lado pero por acá cerca estaba la tienda ahí está la tienda ves cerca de donde está al frente mira al frente de la tienda de mascotas cruzando nada más esas estos montículos ves cruzando nada más encontramos oye mira ahí hay un árbolito no sé si tendrá ese fruta ese de ahí tendrá fruta yo lo que quiero es conseguir toda la fruta posible vamos por acá no ese ya ese ya lo recolectamos que le decía que quería conseguir toda la fruta posible para que se refresca que se refresque lo más rápido posible la siguiente vez mira mi pobre unicornio tiene que ir corriendo esto es maltrato animal pero es que no quiere subir no sé por qué a veces sube a veces no sube hoy ha querido correr vamos a dejar que corra vamos a dejar que corra por allá ya vi ya vi allá atrás hay un arbolito allá atrás hay un arbolito que da frutas así que vamos a esperar por acá ahí ya y voy a conseguir este arbolito de frutas que está aquí mi fruta mi fruta acá ahí ves parece parece que la fruta se comparte se comparte o algo así por el estilo porque he visto la otra persona que estaba jugando ahí que ha cogido una fruta que yo no vi así que parece que igual funciona con ambos ya me perdí donde está mi carro ya vamos a regresar dejé mi carro por acá y vamos a ir ahora a la tienda a vender la fruta que hemos recolectado que rápido que va este carro está super genial la tienda está por allá vamos aquí y aquí no más ahí no más listo mira el más caro es el Durazno cuesta 25 eso está muy bueno vamos a vender quiero vender por favor sí sí quiero vender todas mis frutas mira tengo 5 maranjos manzanas peach 3 peach vendemos todo todo y vamos a dar 320 gemas que genial viste cuántas gemas he ganado solo por recolectar solo por recolectar solo por recolectar frutas eso está bueno eso sí vale la pena entonces ahora vamos a hacer una cosa voy a comprar el ticket de diamante y con el ticket de diamante a ver perdón se me salió un chancho acabo de cenar jajaja jajaja ya entonces vamos a comprar el el ticket ¿no? como les dije voy a comprar un ticket un ticket de diamante pídico eso me va a dar 100 entonces voy a comprar acá el ticket de diamante compra 1200 me ha gastado mira ves y ahora sí meto mi ticketcito acá espero que salga unicornio esto sería súper genial si me tocó otro unicornio para poder hacer un un especial unicornio un unicornio especial a ver que nos tocó acá a ver que nos toca que nos toca que nos toca un otro elefantito yo tenía elefantito ya tengo tres elefantitos mi pregunta es ¿se puede hacer intercambio? yo creo que todavía no tienen un sistema de intercambio en este juego me parece o solamente puedes intercambiar con tus amigos que también podría hacer esa otra opción a ver tengo que irme a la casita voy a la casita voy a la casita a dormir porque esperate ¿alguien tenía sed? si, alguien tiene sed vamos a darle tomar agüita a Gartax una vez que tomes agüita vamos a dormir yo también voy a dormir rapidito no más y amigos y amigas espero que estén divertidos con este gameplay de Overlook Bay nos vemos en el próximo video saludos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video